¡Oiga! ¡Oiga maestro! ¡Póngale aquí esa guitarra! ¡Eso es! ¡Vamos tocayo! ¡Ajá! ¡Oigo! Toma mi lampa hijo mío Tu abuelo me la dio a mí Tu abuelo me la dio a mí Ella es semana del río Del surco y la cuculí ¡Oiga maestro! ¡Eso es! Del surco y la cuculí Toma, toma, toma ¡Eso es! ¡Qué bonito! Ella conoció el tondero Cuando hubo buena cosecha Y al triste fiel compañero Cuando el dolor nos acecha De nadie seas juguete ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Mi guerra Ya se despide tu padre ¡Eso es! 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 ¡Eso es!